2 2 3 4 5 6 soy la Concepción Polanco soy hermana de la joven que es lo que ha pasado explíquelo lo que le puedo decir es lo mismo que ella tenía una relación él estaba allá y ella estaba aquí y desde allá él vivía amenazándola él la vivía todo el tiempo amenazándola y por causa de la amenaza que él le tenía a ella ella la tenía como sugestada la amenaza y haciéndole un sueño de que él iba a venir a buscarla para llevársela usted me entiende? entonces ella vivía coronada así, entrancada ella no salía a ninguna parte él le tenía hasta un motoconso para que ella hiciera cualquier diligencia ella en la actualidad tenía otra pareja? tenía otra, antes de decir sí, pero eso no existe incluso que él lo tiene preso él la maltrataba? sí, la maltrataba porque cuando el jueves cuando ella llegó a donde una prima de nosotros ella llegó con muchos moletones llorando y que ella no fallaba que hacer y ella volvió otra vez a la casa ¿qué le piden ustedes a las autoridades? bueno, que se haga justicia nosotros lo que queremos es que él la vaya a buscar que la busque a donde la tiró o a donde la tiene, yo no sé lo que ¿qué creen ustedes que pudo pasar entonces? bueno, nosotros lo que pensamos fue que la mató y la votó ¿cuánto día tiene desaparecida? cuatro días me pareció cinco días ¿dónde vivía ella? por delante de la casa de queso ese pobre es ese no sé no me acuerdo ¿el nombre de su hermano? soy la Concepción Polano ¿el nombre de su hermano? 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 la situación es que tenemos una hermana que está perdida porque el esposo le daba su golpe entonces la golpea mucho entonces queremos saber dónde ella está ¿cuál tiempo tiene ella? hoy tiene seis días desaparecida ¿el esposo? ¿ustedes han hablado con ella? no, nosotros estamos aquí el esposo está preso aquí los hijos lo acusan a él de cualquier cosa ¿y él qué dice? él siempre se mantiene negado pero nosotros que le pidamos la justicia que resuelvan el caso y que traten de de hacer el trabajo que ellos tienen que hacer ¿cuál es el nombre de su hermano? Sandra Tavares ¿dónde vive Sandra? en el Sánchez Libertad ¿a qué número se puede comunicar con aquella persona? puede comunicar al 8.9 4.9 en el 7.9 en el 7.9 en el 7.9 en el 7.9 Código TV te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes empezamos desde las 3 pm con el CAN de la tarde el programa más interactivo de la televisión digital a las 6 los comentarios de Afra Lora comentando los problemas sociales y algo más a las 8 de la noche prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido votando el golpe y los viernes se lo dedicamos a Dios con la repista cristiana desde las 7 de la noche todo esto solo por Código TV la voz de los que no tienen voz los que no tienen voz de las 14 y los que no tienen voz